Defiendo mucho que puedes ser muy buena amiga de gente con la que ves poco. La dificultad también de distinguir a veces entre la admiración ante una amiga y la atracción, ¿no? Vamos a esta parte más oscura, más dolorosa de las rupturas entre amigas. Tengo una amiga que cambió la risa. En vez de Jotas usaba Hs y yo, ¿quién es esta persona? Estamos fingiendo que esto no está pasando. Muchas veces con chicos era, ¿pero de qué habéis estado hablando? ¿No habéis cotillado de esto? Es como, ¿de qué cojones habéis estado hablando? Es que hay tal romantización que yo no sé si a día de hoy puedo decir, mira, no tengo una red segura de amigas. Vamos a hablar de un tema. Y ese tema es la amistad. Las múltiples y diversas formas que tenemos de vincularnos. ¡Hola! Polín, qué felicidad últimamente por empezar. Sara, súper sonriente. Tengo la sensación de que hace muchísimo tiempo que no te veía. Pero en verdad fue como ayer por videollamada. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar el capítulo de hoy que tiene muchísima información. Sí, sí. Tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que contar. Así que bueno, cuéntanos de cómo se habla. Pues mira, vamos a hablar de un tema del que curiosamente todo el mundo está hablando en redes sociales de manera directa o indirecta. Invocación, no lo sé. Está viendo cómo hay un movimiento. Y ese tema es la amistad. Las múltiples y diversas formas que tenemos de vincularnos con la gente, con las personas. Y lo haremos a través de un libro recién publicado por la editorial Con Tinta Metines, de la que siempre estamos hablando y de la que hablamos el capítulo pasado, porque es febrero y todo el rato amor. Vale. Y es H. Amor. Nueve amigas, que es el número nueve de la colección que ha publicado Con Tinta Metines en los últimos años. Es que no solo venimos a hablar de este libro, sino que contamos por primera vez en primicia con dos autoras. Esto es una antología en la que participan más de once personas escribiendo. Y bueno, hoy tenemos a dos de ellas aquí. Así que antes de presentarlas, vamos a decir dentro intro. Pues sí, fuera dudas, hoy tenemos con nosotras a la periodista, escritora y guionista Ana Pacheco. Y a la también escritora y comunicadora Elisa Coy, que la tengo por aquí. Y estoy hoy un poco como... ¡Uy, encantada de nada hoy! Estoy un poco robótica. ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Muy bien, muy contentas, gracias. Total, encantada de estar aquí. Sí, bueno, pues muy bien. Vamos directas porque tenemos poquito tiempo. Y en primer lugar, bueno, nosotras habéis participado cada una con la perspectiva que tenéis de lo que viene a ser la amistad. Y nosotras nos preguntamos, en primer lugar, que contéis un poquito de qué tratan vuestras historias. Y también, ¿por qué esta perspectiva a la hora de abordar la amistad? ¿Por qué desde ese lugar? ¿Cómo hacéis esta unión también con la editorial? ¿Cómo llegáis? ¿Os dicen, tenéis que hablar de amistad? ¿O cómo fue? ¿Qué decir, no? También. Pues, bueno, mi historia, que además me hizo mucha ilusión que sea la historia que abre el libro, también es una responsabilidad bastante grande. Supongo que el tema principal es el flechazo dentro de las amistades, ¿no? Porque se habla mucho, y antes lo comentábamos también, de los flechazos en las relaciones afectivas, románticas, sexuales, ¿no? Y, en cambio, en el ámbito de la amistad, a veces sí que sentimos esta cosa de, bueno, siento que te conozco desde hace muchísimo tiempo, pero al faltarnos un lenguaje o, no sé si un lenguaje, a lo mejor lo que nos faltan son cafés hablando del tema o prestarle atención incluso sin tener que hablarlo, ¿no? Que es un texto en el que realmente las personas que aparecen no hablan demasiado, pero sí sienten mucho, ¿no? Y, bueno, al prestarle atención a eso, qué cosas pasan y qué tinte tienen los duelos. Y en tu caso, Ana, si nos puedes contar un poco. Sí, en mi caso, el texto que propuse era una revisión de un cuento que yo ya había escrito para otra revista en el año 2020, bueno, para una revista que se llamaba Tenemos que vernos más, y era la historia de dos amigas que tardan mucho tiempo en verse desde que dicen tenemos que vernos y cuando finalmente lo hacen tampoco es que tengan tantas ganas, ¿no? Y entonces me apetecía explorar también como ese hastío, esa a veces una especie de obligación que nos empuja a quedar con gente de la que no sabemos exactamente qué nos une o por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces me propuse revisar ese texto porque yo misma quería hacer como algunas acotaciones o algunos matices ya saliendo de la propia historia sin ser yo ninguna de las protagonistas y revisando un poco o comentando algunas de las ideas que salían ahí, ¿no? Y una de las cuestiones que lo hablábamos antes con Elisa es que las dos, haciendo caminos distintos, llegamos a un lugar muy parecido y es la idea también de despresurizar un poco las amistades, ¿no? Precisamente lo que tú decías, ¿no? Con todos estos debates de la amistad en el centro, hay que quitar el amor romántico, ¿no? Y hay que poner las amistades, hay una cierta sensación de una expectativa que es imposible de cumplir, ¿no? ¿Quiénes son esas amigas ideales? ¿Dónde están? Y luego también hablar del hartazgo, ¿no? Porque es como esa romantización que vemos, pero no se habla del hartazgo o de la falta de amistades, que es algo de lo que hablaremos hoy también, ¿no? Y entonces me apetecía como el cuento acaba de una forma bastante trágica o bastante pesimista, ¿no? De la amistad y en cambio el comentario de texto creo que va un poco más también en la línea de Elisa de, bueno, oye, quizá esto que tienen ellas ya es importante, aunque no sea tan grande. Claro, que se haya función. El remake, has hecho el remake del texto. Sí que bueno, de hecho es que todo el rato la conversación va a ser un poco vinculando los dos textos, porque al final todos los que están en la antología están vinculados. Y también algo que vemos en tu texto es la dificultad también de distinguir a veces entre la admiración ante una amiga y la atracción, ¿no? Cuando una persona nos despierta algo y es un terreno pántago, es un poco difícil, ¿no? De definir. Y en un momento del texto tú dices, la música con la que he crecido estaba rotada de referencias al flechazo romántico. Y tal vez por eso durante mucho tiempo pensé que me gustabas. Usé los recursos que tenía en mi mano. Claro, mi pregunta es, ¿qué recursos? Supongo que pocos, ¿no? Por la falta de representación que hay de referentes de amigas sana, de algo sano en el que dos amigas dudan de, ¿esto qué es? ¿Esta caricia, esta mirada es algo o qué es? Totalmente, claro. O sea, es la cosa de en el momento en el que se activa algo que identificamos como atracción, ya sea romántica o sexual, se tiene que hacer de repente todo un despliegue de un protocolo que implica que ante ese deseo tú tienes que actuar, ¿no? Actuar para conseguir que esa persona haya una reciprocidad y que esa reciprocidad además no puede existir en el vacío, sino que tiene que... Como tener un nombre, volverse algo físico, corporeo. Volverse algo concreto, físico, exactamente, ¿no? Y si es en modo pareja, mejor, ¿no? Y siento que muchas veces desplegamos estos protocolos sin pararnos a pensar qué es lo que estoy sintiendo. Necesito hacer algo al respecto, ¿no? Y me parece bonito, y esto también creo que es algo que han puesto mucho sobre la mesa los discursos sobre asexualidad, el poder sentir cosas y que eso no implique necesariamente que quieras hacer algo al respecto, ¿no? Y creo que esto abre, o sea, ayuda a despresurizar las amistades y la verdad creo que también las parejas y abre de repente como caminos nuevos muy interesantes. Sí, sí, a mí me encanta como lo expresas tú, ¿no? Esto de la idea de que te guste alguien y que ya está y que no tengas que hacer nada después de... O sea, como que en tiempos, una de las cosas que teníamos luego que la adelantamos es como, guau, que apuestes por esa mirada en un momento, en el de inmediatez total, ¿no? Que tienes que tener una respuesta concreta. Que tienes que todo el rato actuar y acción. Es como súper interesante y estimulante decir, ah, vale, que puedo estar así deseando. Es como, vale, anhelar de una manera muy bonita, ¿no? Total. Y cuando aparece algo que identificamos, que no tiene por qué ser, identificamos como atracción, entonces de repente eso se convierte en el núcleo central de la relación que tú tienes con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto, si aparece, en caso de que aparezca esto, no está en el núcleo central, sino que está en la periferia de todo lo que implica tu relación con esa persona y entonces ahí a lo mejor no tienes esa urgencia de hacer algo al respecto, ¿no? Y el miedo a quebrar esa intimidad compartida, que es algo que está en muchos textos también. Y también hay como, bueno, se plantean como esas dificultades en ambos textos, ¿no? Como unas especies de obstáculos en tu texto en concreto. Hay como esa primera dificultad porque no sabemos cómo vincularnos. Tenemos como una presión interna de, bueno, tengo que quedar con esta persona. Una presión externa de tu madre diciéndote, pero ¿por qué ya no quedas con tal amiga? ¿Por qué no hablas con ella? Y es como, quizá no nos han enseñado a, bueno, a vincularnos o a no vincularnos o a tener esa libertad de decidir qué quieres hacer un poco. Y, bueno, la pregunta más o menos giraba en torno a por qué existe esa necesidad o ese cliché establecido de que para que una amistad funcione y exista, tenga que existir un momento como físico y real de vamos a contarnos la vida. A ponernos al día. Claro, a ponernos al día y a vernos como físicamente. Sí, no lo sé, porque yo sí que defiendo mucho que puedes ser muy buena amiga de gente con la que ves poco a un nivel carnal o físico, ¿no? Es decir, que yo sí que siento que es necesaria una continuidad de la conversación o de la narración, ¿no? Pero esa continuidad puede ser, yo envío, me gusta mucho que por redes tú puedes estar teniendo tres conversaciones distintas con la misma persona y que cada una tenga es un curso narrativo completamente distinto, ¿no? Tú le estás enviando un DM, Instagram, por Twitter, Whatsapp y todo va en una dirección. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso y para mí eso forma parte de la amistad o de esa conversación perpetua. Entonces, a mí el plano físico no me importa tanto. Sí que es verdad que cuando no hay una narración virtual y no hay plano físico, sí que hay algo de esa amistad que no sé exactamente dónde ubicar. Pero es verdad que en la línea esta de, y sí, no pasa nada porque nosotras seamos personas que se ven cada tres años y ese momento en el que nos vemos está todo bien, ¿no? Como que también hay algo, yo creo, impuesto, ¿no? De no es una buena amiga porque no me llama, porque no me invita, porque no me ha presentado a sus otros amigos, ¿no? Hay algo también de esos celos, ¿no? Que al final es una envidia que creo que nos van atormentando, nos van haciendo pequeños, nos van haciendo más maniáticos hasta que ya no quieres ver nunca más esa persona. En cambio, también podría ser, ¿no? Que nos tomáramos, esto lo digo, pero luego no. La teoría. Podría ser, ¿no? Que nos tomáramos las cosas con calma, ¿no? Y entendiéramos que quizá nuestra amistad es esa otra cosa y ya está. Sí, eso es complicado. Yo recuerdo varias amistades que se han perdido porque yo soy como la que tarda en contestar, la que no puede quedar y me siento como culpable de decir, es que no puedo. Ese día te dije que sí podía y ahora de repente tengo terapia, ¿sabes? Como prioridades. Sí, sí. Y eso, bueno, yo soy esa amiga, la que no contesto. También es que en tu relato hay una cosa que a mí me, o sea, me movió muchísimo, que es la cosa de que cuando quedan tiene que ser, lo que decías, ¿no? Para ponerse al día. Es decir que a lo mejor si pensamos en que hay otros formatos, otras maneras de relacionarse y estas son dos amigas que de repente su relación se convierte en cuando ponen una peli de tal, ¿no? De tal temática o de tal otro, quedan para ir al cine. Sí, que tú das las claves en tu relato del problema que yo planteo en el mío. Ah, pero yo doy consejos, tengo para mí, no tengo ese número. Sí, sí. Es verdad, esta cosa como de sentarse y ahora, y hace meses que no nos vemos y ahora te voy a hacer casi, pues eso, una descripción detallada, casi una especie de porfolio actualizado de lo que es mi vida. Eso a veces genera más incomodidad. Genera incomodidad. Porque yo recuerdo momentos de, es que esas frases que decías, clichés, de tenemos que ver, nos vamos a poner, es que literal son finales de conversaciones de WhatsApp que luego las revisas y dices, vale, estoy ahí también, ¿no? Sí, es incómodo a veces. Sí, 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 incomodidad, pero sobre todo muy poca diversión. Como en el momento en el que te ves con esa persona cada tanto tiempo y lo único que es como un parte de las últimas noticias, bueno, es verdad que se puede explicar muy bien y eso puede ser divertido, ¿no? Como si es una fantasía, requerir una fantasía. Sí, pero muchas veces se convierte como en un parte casi, pues eso, una especie de ahora vamos a este tema, ahora este y ahora este, y ahora nos vamos. Entonces, eso sí que me da como pena, me da lástima cuando sucede. Y tú también dices que yo, bueno, esto lo hemos hecho todas, de concretar muy bien las horas que va a durar la quedada. Sí. Esto es muy heavy. Yo lo siento. Los catalanes, se diría que esto es cosa de catalanes y que en Madrid no sucede, esto es también el famoso, el famoso tópico. A mí me ha pasado de decir, bueno, mejor quedamos en tu casa porque así yo decido que me voy. Porque si quedas en mi casa, ¿cómo hago para decir, sabes, no puedes echar a esa persona cuando vienes? Yo odio a la gente que quedas para hacer vermouth y ha quedado para comer. Estas personas, claro, porque si hemos quedado para hacer un vermouth, tenemos que estar juntas. Se va a alargar y cuando se hacen las dos y te dice, bueno, me voy que tengo la comida preparada. Alguien decía en Twitter ayer, bueno, es que me he tenido que ir lo último que he oído hoy, es que alguien se ha tenido que ir porque el aguacate se le estaba pudriendo en la nevera. Madre mía. Bueno, la siguiente cosa que teníamos era hablar de esta manera de lo de la quietud, cosa que ya hemos dado respuesta. Y luego también lo que tú decías, una cosa de las que estaba en tu texto, que lo acabamos de decir un poco, es como la imposibilidad de ponerse al día. O sea, ¿cómo decides, vale, antes en el primer texto que hiciste decías que era imposible y luego acabas diciendo, no, es posible? Claro, es que me doy cuenta de que en el fondo quizá una forma de despresurizar es asumir que sí que hay forma de ponerse al día, aunque sea asumiendo que habrán otros planes, que la conversación o la narración no tiene que ser lineal. No tenemos que quedar y yo te tengo que explicar todo lo que me ha pasado, sino que quizá tengo que elegir algunas cosas o quizá simplemente tenemos que ir al cine, lo que tú decías, ver películas, lo que sea. Pero que sí que hay forma de, puede haber esa forma de ponerse al día. Porque claro, en esa realidad de los personajes de tu historia no hay conversación como de contarse las cosas por WhatsApp, no es una cosa de me ha pasado esto, no, no existe. Bueno, la cosa está digital, ¿no? Que dices cuando alguien se ríe con jiji y antes se ría con jaja. Ah, sí, débil. El cambio de la risa, a mí eso, Dios mío, es que cuando lo vi dije, wow, alguien ha puesto en palabras una cosa que yo he pensado, o sea, tengo una amiga que hubo una época que cambió la risa, en vez de J, usaba H y yo, ¿quién es esta persona? O sea, tengo que hablar con ella al respecto, estamos fingiendo que esto no está pasando. Y luego volvió a cambiar y se solucionó solo. Se solucionó solo. Pero yo estaba como, ¿qué quiere decir esta risa? Claro, a mí me gustaba mucho observar, o me sigue usando como esa gestualidad virtual, que en el fondo, cuando hace mucho tiempo que no ves a una persona, te puedes dar cuenta de que algo de su cara ha cambiado, o dice unas palabras que antes no decía. Y eso también pasa, se puede ver por WhatsApp con una persona que dices, ay, ¿desde cuándo dices esta palabra? Y yo me lo he perdido, ¿no? O no sé en qué momento sucedió todo esto. Sí, sí, o comparte un sticker que tú dices, ¿quién te ha pasado este sticker? ¿De quién te lo ha pasado? ¿De quién has cogido este sticker? Yo estábamos, cuando ayer hablábamos de lo del flechazo entre amigas, para mí, o sea, yo lo tomé como una cosa distinta, para mí era como esa especie de magia, porque el destino, de alguna manera, nos ha hecho que nos encontremos, porque algo tendremos que aprender la una de la otra. Y quizá pensando, quizá por esa magia que surgió en un principio, luego trabajas en eso de, venga, vamos a quedar, venga, vamos a vernos. A mí me pasa eso de, qué pereza quedar ahora, tal, no sé qué, buscando un hueco, una hora y media, tal, bueno, vale, vale. Y cuando voy, de repente, me lo paso bien, ¿sabes? Y me voy y digo, joder, es que tenemos que vernos más, desde luego, porque, bueno, sí que hay esos momentos más, pasándolo al plano de la realidad, que estás cómoda y que funciona realmente, ¿no? Es que yo creo que a veces forzamos el relacionarnos de una manera muy concreta, que es eso, te pongo yo al día de mi vida, y mi vida es los eventos últimos que han pasado, que normativamente son los más importantes. Es decir, te tengo que poner al día de mi trabajo, te tengo que poner al día de mi posible pareja, o sea, tampoco creo que te vaya a hablar de mis amigas, no te voy a hablar de si estos días estoy rayada porque estoy pensando mucho en, yo qué sé, ¿no? No puedes profundizar mucho en tus dramas tampoco porque... No, o en cosas más abstractas, ¿no? Yo tengo amigas con las que, de repente, me mandan algo sobre un tema y me dicen, tía, ¿qué opinas de esto? O, tía, hoy te escribo este audio porque estaba pensando en el miedo a la muerte y estábamos... Y, ¿no? Y de repente, yo no sé cómo estás, pero estamos hablando de esto y ya está, ¿no? Pero hay que intentar... O sea, a mí me cuesta mucho sostener esa conversación sin que al fin... Guardándome las ganas de al final decir, tía, qué conversación tan guay, a ver si quedamos y nos ponemos al día. Y es como, mierda. Se queda un poco ahí en el limbo virtual, que eso también es guay, pero a veces es verdad que se queda en el limbo de, bueno, ya ha cumplido esta función que tenía el mensaje, a otra cosa, ¿no? Y luego, relacionado con los flechazos, algo que comparten muchos textos, que lo comentas tú, también lo comenta Ana, es la idea de que cuando tú tienes una amiga también te ilumina ciertos claroscuros que tú no tenías, ¿no? Entonces, no sé si tú abordas en el texto esa parte de los flechazos como esas amigas que, también lo decía Sara Torres, nos descubren otra parte de nuestro yo, ¿no? Total. A mí el texto de Sara Torres me gusta mucho porque ella habla de que hasta que no nos creamos, de verdad, el vínculo de la amistad como algo transformador y que te acompañe, o sea, no que tanto teoricemos sobre ello, no lo vamos a aterrizar, ¿no? Y a mí me pasó esto con el texto que, o sea, yo al principio, el texto que yo iba a mandar no era este, yo me intenté como poner... Nos encanta, nos encanta esto. Sí, como súper pesada. Podríamos haberlo traído. No, no queréis que lo traiga. No, eran, es que ni siquiera escribí nada, o sea, intenté hacer como intentos de teorizar, de analizar, y fue como... Y entonces un día como que me acordé de la tarde en la que, pues, donde empieza el texto, ¿no? Que se murió Dolores O'Riordan y me puse a escribir y ni siquiera pensé, esto va a acabar en este libro, pero me puse a escribir, me puse a escribir y fue como casi un desahogo y luego eso trae como una transformación porque la persona en la que yo estaba pensando cuando escribí este texto, hacía años que no hablaba con ella y a través de escribir el texto retomamos el contacto. Entonces, como que la escritura también yo creo que tiene esta magia de abrir caminos a expresar cosas de esas maneras que escapan del típico, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De ponernos al día y todo esto. Y creo que eso es bonito también. Sí, y yo creo que Ana también decías como en el texto que quedar con viejas amigas es por una manera de recordar quiénes éramos en el pasado, ¿no? Sí, algo también hay de eso. Y recogiendo un poco lo que decís, yo creo que también hay esta cosa de yo primero interpreté ese tenemos que vernos mal, tenemos que vernos más como una asunción algo trágica, ¿no? Como incluso muy cínica, ¿no? Esa respuesta. Y en el fondo yo creo que lo que estamos hablando es también convertir ese tenemos que vernos más en un anhelo, en una potencialidad. Es lo que decíamos, es verdad que cuando te lo has pasado muy bien con alguien, te sale solo el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y está bien que así sea, ¿no? Es verdad, es verdad. Está bien que así sea. Esto es un mensaje súper agradecido. Cuando a mí me lo miras es como, guau, ¿sabes? Sí, es un poco como lo he pasado muy bien contigo, pues ojalá se repita, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí que yo también hice el ejercicio de eso, de verlo primero desde una amargura, desde un hastío, desde... Y ahora entiendo que también se puede leer desde ese otro lugar. Y otra cosa que decías muy interesante, Lisa, también, es yo alguna vez con amigas habíamos comentado la diferencia entre grupos de chicos y grupos de chicas que hablan de ellos entre cosas. Y no tanto por, o sea, no en absoluto por una cuestión biológica, sino por una cuestión de construcción social. Decíamos, es que las conversaciones entre nosotras, entre este grupo de amigas, están muy apegadas a ese realismo, ¿no? A lo que tú decías normativamente, pareja. Y ya, bueno, ahora óvulos, quién no sé qué, ¿sabes? Familia, hijos, no sé qué. Todo este tipo de cosas. Y en cambio, muchas veces, con chicos, era, ¿pero de qué habéis estado hablando? ¿No habéis cotillado de esto? ¿No habéis hecho no sé qué? Y es como, ¿de qué cojones habéis estado hablando? Y hay como mucha cosa de fantasía, del absurdo, ¿no? Y es verdad que a veces da mucha rabia de por qué no cotilleáis con lo guay que es. Pero hay algo también interesante de unas conversaciones que se permiten quizá ir a lo abstracto, a lo fantasioso, y eso también es muy interesante cuando lo encuentras con amigas que te permiten salir de ese informe de la normatividad, ¿no? Cuando, yo qué sé, mi novia ha quedado con sus amigos y vuelve y digo, ¿de qué hablan? No sé, no, de nada. Y es como... ¿No le has preguntado por eso? Y no te ha dicho... Claro, sí, sí, sí. O me dice, no, a tal va a trabajar en no sé dónde. Y yo, ¿y cuándo? ¿Cuándo empieza? Ni idea. Sí. Y yo es como, ¿cómo no preguntaste? Pero pasa mucho en hombres heterosexuales, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que hay algo de eso que debemos capturar. Reapropiarnos. Reapropiarnos, en cierta manera, ¿no? Que nosotras tenemos algunas instalado pues esta cosa de la practicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando empiezas, sí que... Sí, eso es dejarte un poco llevar, ¿no? Por la continuidad de la conversación. Bueno, yo creo que podemos adelantar la pregunta que teníamos sobre cómo se vinculan los hombres. Creo que es el momento de los hombres heterosexuales. Porque la verdad es que realmente el libro toca muchos temas en los vínculos entre amigas. También de cómo las personas LGTBI hemos tratado de encajar en grupos que principalmente eran heterosexuales hasta que encuentras un poco tu lugar. Pero claro, cómo se vinculan los hombres. Alicia Valdés, aquí en el texto, hace una cosa muy interesante que ya habla de que las masculinidades dominantes, los hombres se aferran unos a otros incluso después de los actos más violentos. Claro, y son cómplices, ¿no? Es una manera de que, como igual que omiten cierta información de sus amigos, también omiten cierta información dolorosa y violenta para protegerse los unos a los otros. Y también omiten esas emociones que les pueden despertar cosas totalmente. Es como una doble emisión de todo. Claro, como que no se dejan ver vulnerables. O sea, yo tengo amigos que dicen abiertamente que ellos no hablan de los conflictos que tienen con su pareja. Exacto, es que al tiempo que yo decía hay que capturar, pensaba... Pero un poco, un poco. Nada, un 0,5, ¿eh? Ya, está, bueno, se nos motivéis. Porque es verdad que luego es lo que tú dices. Bueno, como que se comunican o se relacionan a través del silencio, ¿no? Sí, sí. Un poco de omitir eso. Por eso como también omiten esa información como práctica que nosotras preguntamos, pero también al hablar de sus emociones como que no... El texto de Rubén Serrano es increíble. O sea, para mí fue como un descubrimiento total porque habla precisamente de esto, ¿no? Dentro de las amistades entre maricas, ¿no? La cosa de permitirnos también el poder relacionarnos de forma afectiva sin que eso dé el salto necesariamente a estos marcos tan cis heterosexuales, ¿no? De, bueno, pues eso, o de la violencia o de, bueno, o también relacionarse exclusivamente a través de la sexualidad, que también es una cosa que está súper presente en todos los relatos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, lo que decías antes de no distinguir si una amiga te gusta, no sé qué, no sé cuántos, hay mucho peso ahí de los mandatos del amor romántico, pero también hay el ser una tía, vi, que no ha aprendido hasta muchísimos años después a distinguir una cosa de la otra porque no se te había dicho que esto era posible. Entonces yo creo que en las amistades entre tíos cis heteros, hasta que no se permitan sentir que es posible relacionarse así, o sea, no es que no, es que esa posibilidad no existe o está cubierta de vergüenza, ¿no? Sí, totalmente. Como le decía Rubén Serrano, que puede ser un jaque a su umbría. Claro, claro. Un tipo de comportamientos. Sí, sí. Bueno, como hemos hablado, hemos entrado ya, hemos hablado de todo lo bonito que tienen las amistades, también vamos a hablar un poco de esa parte más oscura, más dolorosa, de las rupturas entre amigas. Necesito consejos. Ha llegado ese capítulo que tanto deseaba. El líder, mira, lleva todas... Por favor, que alguien me diga cómo se soluciona esto. Las rupturas entre amigas son realmente dolorosas, tampoco nos han enseñado cómo se lleva el duelo, ¿no? Cómo hay que duelar estas amistades. Y bueno, también afectan especialmente también a la autoestima. De hecho, Andrea Momuito dice en su texto qué cosa tan horrible tienes que hacer para romper con una amiga, ¿no? O sea, y ahí hay como una especie de culpa. O sea, ¿qué cosas pasan para que una amistad acabe? ¿Ha cambiado la persona? ¿Has cambiado tú? ¿Hay un conflicto de intereses? ¿Por qué tienes la sensación de que es para siempre? Y además está como acompañada de un silencio, como no sé si vamos a volver a hablar o no. Tampoco nos hemos peleado en plan a gritos, no hay como esa violencia, ¿no? Pero aún así, ese silencio y esa distancia que se va generando así es como bastante violenta. Sí, y sobre todo es eso. Está todo como muy rodeado de silencio y por eso creo que nos estamos perdiendo muchos de los motivos por los que se rompen las amistades. Es decir, que no tenemos ni idea. No sabemos por qué. Ahí hay un incógnito. Sí, es decir, que en la pareja, en el amor romántico, sexoafectivo, pues más o menos se puede intuir qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Creo que en la amistad estamos como en un abismo total, ¿no? Porque en algunas ocasiones puede ser que esa persona... Bueno, me gusta mucho como lo dice también Elisa Coyle, ¿no? Como que a veces se pilla manía a la gente y a veces pillamos manía de formas totalmente arbitrarias, que eso es lo más extraño, ¿no? O manías que surgen en un momento dado y en otro momento, conociendo a esa misma persona, no nos hubiera despertado esa manía, ¿no? Como que a veces surgen este tipo de cosas, a veces hay malentendidos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Como vas generándote una imagen cada vez desdibujada del otro, sientes que la otra te está criticando, no te invita por qué... Te pones súper a la defensiva, ¿no? Que es una cosa que tomabas de un texto también. Sí, algo así, ¿no? Como que puede haber infinidad de cosas también en el texto. Me gustaba plantear que las dos protagonistas son muy aspiracionales, ¿no? De hecho, una se acaba de mudar a un barrio clase mediano y lo exhibe con mucho orgullo, ¿no? Son como una clase media detestable, ¿no? Pues eso, cínica una, la otra está... Pues una odia al novio que tiene la otra porque tiene falsos autónomos, ¿no? Es una especie como de pequeño empresario, ¿no? Entonces me planteaba también que muchas veces también lo que nos puede alejar es las aspiraciones que nos alejan inevitablemente, ¿no? Es decir, ya incluso más allá de las propias condiciones materiales, del salario de una u de otra, en qué quieren convertirse o qué aspiran a ser, ¿no? Y esto se ve muy claro a medida que pasa la veintena, llegas a la treintena, sigues a la cuarentena, ¿no? Porque ahí la gente va eligiendo, va tomando algunas decisiones que marcan bastante ya su vida. Y quizá tenemos trabajos no tan distintos a un nivel material o económico, pero las vidas o los estilos de vida que queremos poner en práctica no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? En una hay aspiración y quizá en la otra hay desaspiración total, ¿no? Y yo creo que eso también aleja mucho a las personas, ¿no? Y muchas veces, pues por eso sales con la sensación de, joder, es que ya no tengo nada que ver con esa tía. También porque esas aspiraciones, y a mí eso me gusta mucho, yo estaba leyendo tu texto y todo el rato tenía como la sensación de, por favor, que hablen de esto que está pasando, porque todo el rato están los monólogos internos de ellas, pero claro, eso no ocurre jamás en la vida real. Nunca te sientas con una amiga a decir, tía, ¿no te está aburriendo muchísimo esta conversación? O sea, a ver, ¿qué relación tenemos? O sea, te sientas cuando ya hay un conflicto, pero no cuando... Y ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera, pero... Claro, cuando alguna vez habéis sentado a alguna amiga que ya sabíais que no era vuestra amiga y le habéis dicho, ya no quiero ser amiga tuya, es que no, porque parece una cosa súper cruel y horrible, porque es como, ¿por qué necesidad tienes de cortar este vínculo y total, no cuesta nada que esté ahí, ¿no? Es como una planta muerta que no la vas a tirar porque... Y además hacia afuera también, ¿no? Es como, bueno, pues ya no soy amiga de esta persona y la gente como, what the fuck, o sea, y es como que... Claro, parece que tiene que pasar una cosa horrible porque cuando una relación de pareja empieza a ir mal, bueno, es que nos pasamos por el otro lado, ¿no? Vamos a analizar cada pequeña cosa y hacia dónde va esto y eso es una conversación también sobre aspiraciones, vamos a construir una vida juntas o no. En cambio, si no tenemos estas conversaciones con nuestras amigas, es imposible que podamos imaginar construir nuestras vidas con ellas, ¿no? Con ellas, claro. Si cuando notamos que la relación está transformándose, no se verbaliza esto, es imposible que podamos... O sea, van a ser siempre un anexo de los caminos que decidamos elegir y siempre estarán encajadas con calzador, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos, el que, o sea, que sea impensable pensar que las dos amigas de tu relato puedan decir, hostia, ¿no te estás harta de esto? O sea, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una cosa totalmente distinta y que se levanten del bar y... Claro, y además que lleguen a la conclusión de que ambas en pluralidad y que no es una idea, o sea, que sean ambas las que no quieran, ¿no? Porque yo tengo grabado en la mente el día que mi mejor amiga, desde los 10 años, me dijo que creía que era bueno que nos distanciáramos un poco. Claro, y yo, hay cierta esperanza, ¿no? ¿Volveremos a ser amigas? No, a la realidad es que... Claro, a eso se queda como colgando en el aire y luego ya nadie dice nada, ¿no? Sí, sí. Había una pluralidad que ella buscaba en plan para que yo decían, sí, la verdad es que tienes razón, creo que es una buena idea, que para mí lo era en ese momento, pero yo sentí como, únete a esta última decisión que haremos juntas como amigas de distanciarnos. Sí, y yo también pienso como, esto es lo que tú dices, es verdad, me a veces dudo de si es necesario verbalizarlo todo, ¿no? Es decir, también dudo a veces de esas políticas de transparencia absoluta. Creo que todo el mundo tiene que vivir un poco y albergar su intimidad y su mentira. Es difícil hoy en día. Y pienso eso, que es verdad que cuando te dice, si se sentara mucha gente a lo largo de nuestra vida y nos dijera, ya no quiero ser tu amiga, porque no me parece bien la vida que estás adoptando, ¿no? Porque ya no comparto tu estilo de vida, ¿no? Porque creo que quizá también sería doloroso y muy invasivo, ¿no? Es decir, como que es verdad que a veces está bien, creo que sin necesidad de verbalizar algunas cosas, cada una entienda el lugar. El problema para mí de todo es que muchas veces no tenemos ni idea de qué ha pasado. Y esa ausencia de respuesta total, yo creo que eso es lo que te vuelve más loca. Porque ahí sí que, no sé, alguna pequeña pista estaría bien saber en qué momento te ha empezado a caer mal. Claro, o sea, no es tanto el poder romper una amistad, sino el camino inevitable que va a ser yo, poder acompañarlo y poder hablar de qué está pasando, ¿no? O sea, como hacerlo juntas y no fingiendo como que esto no está pasando. Es lo que tú decías, cuando pasa en una relación, dices, ¿dónde está el origen de nuestro problema? Vamos a trabajar en él, pero en la amistad, ¿dónde está el origen? Son muchos, se han cambiado. Pero claro, porque también las relaciones sexoafectivas románticas te las trabajas o las revisas continuamente, ¿no? Sin embargo, en la amistad... Claro, porque hemos aprendido, ¿no? Y tenemos como referentes de tu... Referentes por todas partes de cómo trabajar, por qué es una relación tóxica, cómo salvar tu relación. Escribiendo las amistades como una cosa súper plana en la que no opera la violencia, no operan los traumas que tú estás proyectando, no opera nada de esto. Que para esto, Cris Lizarraga ha escrito un libro increíble que se llama Best Friends Forever, que lo ha publicado con Pícara, que analiza precisamente a través de relatos estas dinámicas que se pueden dar, que las estamos arrastrando del amor romántico, pero que se dan en las amistades, pero que seguimos viendo la amistad como una cosa súper plana en comparación con la complejidad total que a veces nos pasamos de pesadas con las relaciones sexo-afectivas, que es como, por favor, un poco de repartir. Y también es llamativo que estemos incluso trasladando el lenguaje de las relaciones románticas a las relaciones de amistad, ¿no? Amistad, o sea, que hay también como una falta de imaginación total de estamos haciendo exactamente lo mismo, llamando a las amistades tóxicas, cambiando ciertas palabras, pero vuelve a ser lo mismo que yo a veces tengo la sensación de dejemos a la amistad en paz, siendo yo también causante de sumarme a esta conversación, ¿no? Pero sí que hay algo de, y también lo que tú decías, de ver la amistad como ese lugar de recogimiento, espacios seguros, todas esas palabras, como que la amistad podemos ser realmente seres ímpidos, que no hacen nada. Y claro, las amistades son jodidas, están llenas de envidia, están llenas de malentendidos, de, bueno, es un lugar que no es para nada estable ni tampoco, y también hay también esta cosa de, que alguna vez no se había, yo había mirado por Twitter, de, hostia, leyendo, ahora ya hay en Twitter la conversación contraria, ¿no? De, a la mierda, la amistad, estáis todas locas, amistad, tovala, lo que es, sí, entonces era como, hay esto de, es que no sé de qué amigas habláis, hay alguna gente, cuando, todos esos artículos, no sé de qué grupos, esa red, o sea, ¿dónde está? O sea, lo que queríamos abrir un poco ahora es el tabú tan fuerte de la dificultad de hablar, decir, no tengo amigas, o sea, gente que me decía, voy a hacer un capítulo de amistad, y me decían, claro, pero es que hay tal romantización, que yo no sé si a día de hoy puedo decir, mira, no tengo una red segura de amigas, entonces, claro, cuando eso pasa, tú, engañosamente, tu cerebro te dice, ¿en qué has fallado? ¿En qué has fallado para no tener esa red cuando realmente pueden ser muchos condicionantes? Yo que sé, hablábamos el otro día, cuando vienes a otra ciudad, al final haces movimientos migratorios, vienes a otro sitio, adáptate a ese contexto, y hay una cosa que dice Andrea Momoyito en el texto, es que ella dice, pensé durante mucho tiempo que era incapaz de encajar en ningún grupo, que había algo podrido en mí, es como, claro, no sé si también consideráis que hay una gran alabanza en toda la red o no ante la ausencia de esa red que no está, ¿no? ¿Qué pasa cuando no está? Pues, es que, sí, sí, o sea, es una putada, e incluso a veces cuando está, la red es muy frágil, que eso también, es como, yo he tenido grupos de amigos y grupos diversos, pero esos grupos observados con minuciosidad, joder, tampoco es ese lugar que aparece en ciertas conversaciones, ¿no? Que yo entiendo que muchos de estos textos, de estas ideas, también las hablamos como potencialidades, ¿no? Cómo podrían ser esos lugares, pero claro, yo creo que está bien hablar de la amistad como lo que es, como relaciones interpersonales entre seres humanos, entre grupos de personas muy distintos o no tan distintos, porque de hecho la cosa es que nos relacionamos con gente extraordinariamente parecida a nosotros, que esto lo explica también un poco en el cuento de María Bastarós, ¿no? Cuando habla de cómo las chicas miran a los chicos y son todos, pues, como lo mismo, ¿no? Aunque ellos, aunque cada una de ellas tiene elegido el que le gusta, pero desde lejos son todo lo mismo, ¿no? Pues hay algo también de eso, de una uniformidad, de una uniformidad de clase, una uniformidad de aspiraciones a la larga, ¿no? Una uniformidad que nos tiende a ser muy parecidos e incluso en esa... Y que no siempre escogemos, que es lo que también se habla, que nos viene un poco... Y incluso en esa uniformidad las cosas no son fáciles, porque luego surgen la vida, ¿no? Y los pequeños, pues eso, rencillas, recelos... O sea, ¿os ha pasado a determinada edad o a la hora de moverse de un sitio tener esa dificultad para ser amigas? Creo que es algo que también hay que tocar, que no solo es por la edad, o sea, lo hablaba con Sara, que cuando tienes 6, 7 años vas al parque y le dices a alguien, ¿quieres ser mi amiga? Y esa pregunta de cuando eras pequeña me encantaría ahora llegar y ver a alguien y decir, oye, ¿quieres ser mi amiga? Y es como, bueno, no, no, o sea... Yo recuerdo a mi madre empujándome por la espaldita para, vete a esa, que es de tu edad y a Zeus, amiga. Yo me empezaba con mi hermana, que era como la protectora, y me decía, ¿por qué no tienes esta? ¿Por qué no la coges como amiga? Yo, bueno, no lo sé. Claro, claro, era mucho más fácil. Es una manera de proteger, ¿no? Como también Rubén Serrano contaba que su madre le decía, ¿no? Porque solo te juntas con chicas. Exacto. Bueno, pues esa dificultad yo creo que también no solo pasa a la edad, o sea, yo tengo 32 ahora y, bueno, tengo como, quizá con los dedos de una mano cuento cuáles son mis amigas, cuál es mi grupo de amigos de verdad, pero también creo que existe a la hora de moverte de ciudad. Yo llegué a Barcelona hace 9 años y era como, ¿dónde está la gente? O sea, la primera amistad que hice fue con mi gato. Y claro, y al final los vínculos que tengo ahora son o con gente que es de Canarias o con gente que es de Andalucía o con gente que es de Argentina y ¿dónde están mis amigos catalanes? Las calzutadas, ¿dónde están? ¿Dónde están mis calzutadas? Por favor. O sea, que me pertenece por temporada donde están. Es verdad que yo antes he dicho muy rápido también de, o sea, que no tiene un grupo de amigos que putada y, o sea, me contradigo a mí misma porque no tiene por qué también, ¿no? Porque también ahí está, yo creo que una mistificación de una red súper ancha de una comunidad de igual, ¿no? O y de compartir el estilo de vida que lo que hablamos es que hay gente coetánea y que no existe la posibilidad de que tengas igual una persona que tenga 15 años más que tú y tener esta relación. Será distinta, pero igual también puede ser un vínculo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además en los grupos de amistades yo creo que también desde esta nueva óptica que estoy yo viendo también en redes sociales de haber cuidado a quien llamas amiga porque una amiga tiene que ser esto, esto es como bueno, vamos a... No, como... Es verdad que, joder, pues no es lo mismo relacionarte individualmente con personas, ¿no? Que los grupos tienen unas dinámicas que solamente por el hecho de ser grupo reproducimos, o sea, yo me reconozco una persona distinta cuando estoy en grupo que cuando estoy sentada con una amiga tomándome un café y depende de con qué amiga y depende de qué contexto, ¿no? O sea, como que es fácil caer ahí. Entonces, yo creo que es también que los grupos nos deberían, para mí idealmente, permitir no obligatoriamente establecer una relación homogénea con todas las personas que los conforman, sino que se permita estas cosas que muchas veces son impermisibles de yo con esta persona de grupo me voy a tomar un café y tengo una relación a... sin que eso se ha visto con... Es que eso, por favor, tenemos que salir de ahí, es un horroroso. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que cuesta tanto hacer amistades. Porque hay ya unos relatos, porque a mí, por ejemplo, que yo llevo en Barcelona tres años, al empezar a hacer amistades como de cero con 30 años, era una movida el pensar a ver si esta persona se está pensando que estoy quedando con ella porque me gusta y la estoy haciendo sentir incómoda y no sé qué, no sé cuánto y es como, no, no, solo... Ya, 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 ya. Y que igual le incómoda más que yo quiera ser su amiga a que... ¿Qué quieres? Claro, porque una amistad es una amistad, ¿no? Sí, ya. Entonces, también es bonito como poder confesarse esas cosas de... O sea, yo en los últimos años le he dicho a distintas personas en plan, jo, yo quiero ser tu amiga o me hace mucha ilusión ser tu... Y esa palabra como que la he dicho con el mismo miedo que otras veces en mi vida he dicho otra, ¿no? Y eso es muy bonito y yo también me contradigo un montón como tú y yo soy partidaria también de romantizar las amistades, la verdad, y a la gente que hace un año que no veo... Tengo amigas y he escrito sobre ellas en el texto a las que hace a lo mejor un año que no veo y es que cuando las ves es como una explosión de buah, no sé qué y a lo mejor son personas que si yo las viera todos los días o trabajara con ellas o me fuera de viaje con ellas las odiaría pero hemos encontrado el... La justa medida la justa medida nos cogeríamos manía pero hemos encontrado la manera de que encaje y eso es precioso y es algo que tenemos súper aprendido en otro tipo de relaciones y con la amistad es como no, no, si no encaja en este modelo es que no es tu amiga bueno, pues igual es muy exclusivo y muy excluyente y bueno, como parece que tiene que haber un relato coherente de nuevo como en la pareja de pues si sois pareja tenéis luego que tener hijos hipoteca bueno, toda esa serie proyecto y claro y con las amistades nuestra amistad tiene que ir a más si no somos de esas amigas que se van de vacaciones o que se tocan mucho yo durante mucho tiempo tenía un poco estaba traumatizada porque yo soy una persona muy poco tocona y veía en las ficciones esas amigas que se tiran en la cama y se abrazan y se dan muchos besos y se tocan y yo decía no tengo amigas para hacer esto no tengo amigas y luego me di cuenta que nunca iba a tener estas amigas porque yo no soy así claro es aceptar que esa parte de ti no va a estar de otra manera y también es entender a las amigas que yo soy esa persona pues un poco más gatuna que a la que no no me van a encontrar para ese bueno para un abrazo sí pero no para mucho no para mucho más táctil pero me ha costado mucho no entender que bueno que está bien que también es otra es otra forma de vivir la amistad y ya está y pero durante mucho tiempo ansiaba mucho ese tipo de amistad decía es que no me sale ¿cómo voy a tocar? a mí me pasa que como con dos amigas puedo abrazarme dormir juntas y que me toque el pelo y con otras como que no no se ha formado ese código entre nosotras a pesar de que con otras sí estoy de acuerdo que yo tengo como algunas amigas puntualmente a las que me sale mucho y no te sabía explicar por qué claro yo tampoco lo pensaba ayer y decía es que yo con ella podríamos decir pero con otras como que se ha formado ese código y ya bueno y también está bien ¿no? tener cada a mí me parece genial que haya o sea mientras no hagan sentir incómodas a nadie que haya diferentes códigos es lo que nos va a permitir tener diferentes maneras de vivir la amistad y ojalá dentro de unos años si se hace un conversatorio así en vez de hablar de relaciones de pareja y relaciones de amistad tengamos no sé diferentes maneras o sea que ya ni siquiera a lo mejor tengamos solo la palabra amistad sino que hayan aparecido bueno palabras nuevas no sé si me apetece que aparezcan pero no como formatos diferentes de entender algo que ahora nos está costando tanto entender yo espero eso bueno me están avisando por el pinganillo de que ya tenemos que acercarnos al final teníamos una pregunta al final una pregunta para pensar un poquito bueno ya que hemos hablado de todo esto me gustaría nos gustaría que en una palabra muy muy breve definamos que es la amistad para cada una a mí ya me ha hecho que la piense yo le dije que yo me resulta algo totalmente complicado no me gustan esos juegos se lo preguntaré primero hasta para que penséis un poco y para que nos alejemos tenéis suerte pero de lo que dice la RAE que dice que es afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona es que eso es lo que dice y se fortalece con el trato habla de pureza firmado por señores firmado por señores eso es muy interesante el que el que nunca había buscado la definición fíjate personal puro y desinteresado compartido con otra persona mira yo digo mi palabra impureza impureza total venga impureza tú que dices Sara pues tú lo has pensado desde ayer si pero aún así no he encontrado una sola palabra no hagas trampa claro es que para mí es reconocimiento o sea para mí yo encuentro cierto reconocimiento en el estar o sea de mí también el poder compartir con otra persona algo es como un ensayo de quién soy para mí es la libertad de poder ser contradictoria totalmente o sea es el único lugar donde puedo ser constantemente contradictoria y no pasa nada o sea es como qué tranquilidad da eso bien bien pues mira yo creo que voy a decir múltiple por esta cosa de prestarle atención a las diferentes formas de tener relaciones de amistad muy bien que bien ya está ya está lo más difícil ya ha pasado podéis relajaros podéis iros si queréis podéis abrir la puerta y marcharos no ahora falta la cosa más importante que da sentido a este podcast que es nuestra sección de salvar un libro de la hoguera que es básicamente que si os dijeran que pues hay un fuego una hoguera qué libro salvaríais de vuestro estante cero presión relax o sea nosotros siempre nos cuesta mucho decidir pero no siempre es algo como es una excusa para recomendar libros yo cambiaría cada semana o cada mes o cada no tengo de esto que me dicen cinco películas no soy incapaz de contestar a esto yo ahora diría los cuentos completos de Joy Williams que me gusta mucho porque son como de esas autoras que desatascan sabéis que hay gente que cuando las lees te apetece como volver a escribir o ponerte y eso dadas las circunstancias que expones de catástrofe y hoguera igual estaría bien como alguien que me ayudara a ponerme en pie que guay yo he sido una niña muy estresada por los deberes siempre y cuando dijiste esto me levanté fui a mirar la estantería y estuve como cinco minutos mirándolo súper agobiada imaginándome un incendio en plan ¿qué haría? Dios y al final dije mira uno que me ha gustado mucho del último año y lo he traído que es este que se llama Fiebre tropical de Juli Delgado Lopera enseñarlo aquí a tu cámara de la autora de Juli Delgado Lopera que me gustó muchísimo porque son a mí los libros que son muy cínicos y que son muy que parecen poco poéticos y en realidad son súper poéticos me encantan y este libro está desde una oralidad brutal como rollo panza de burro pero súper con un humor súper ácido y me encantan los personajes también como súper o sea esta cosa del humor ácido que lo convierte en algo de repente súper trágico de una palabra para otra y es a mí me encantó este libro de hecho panza de burro es uno de los libros que podría alimentar esta conversación en torno a crecimiento amistad exploración auto exploración del deseo que bueno pues genial para acabar ya está así que nada daremos las gracias gracias a Sara gracias Elisa gracias Ana por acompañarnos aquí muchísimas gracias gracias a Aleix por hacer todos estos cambios de cámaras increíbles gracias a Código Nuevo a Barcelona Radio Hub y bueno nada tenemos que vernos más tenemos que vernos más tenemos que verlos siempre que queráis pues nada para ponernos al día o para lo que queráis vosotros podéis ponernos a ponernos a nosotras al día o como queráis en TikTok en Spotify en Youtube y donde queráis estamos ahí cada dos semanas somos Mejor Cárden y somos Sara y Guillermina adiós Adiós Adiós